¡Frenda, eh! Tú te me pegaste y no te suelta, eh! Ven, bailemos la cámara lenta Los días de propuestas culturales para que vayas este fin de semana a disfrutar del talento que tenemos aquí en Mendoza y del teatro que tanto nos guste para ellos los tenemos a los mismísimos Flaco Suárez y Marcelo Sánchez aquí con nosotros ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Gracias por venir ¡Qué bonito tenerlos por acá! Un placer Gracias por venir Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por el aporte que hacen a la cultura porque este sábado vamos a estar con el maestro en el teatro independiente En la sala mayor En la sala mayor Claro Mayor porque soy mayor, me toca la sala mayor Claro, pero con supuesto, mira Cuando era menor me tocaba una sala más chica Claro No, claro, y bien ganado, tiene ese espacio Bien ganado Con la trayectoria y los años en la carrera que llevas Y ya he hecho más de, en total, como 14 funciones en mi vida ¿Cómo hace 14? ¿Tan poquita? Digo, no sé 14 por día Capaz que en dos semanas No, sacamos la cuenta con mi hija Mi hija Anita, sacamos la cuenta Más o menos con la función que hice Con un grupo muy grande que venía en Ecuador Y otro en Lima Y mil quinientos educando al menes Mil del trámite Ay, cuantas, pero ¿podés hacer un cálculo? Más o menos cinco Cinco mil funciones Cinco mil funciones Hay una obra que se llama Asilo Bip Pero si lo juntás, bueno, medio que es un Asilo Bip Un Asilo Bip Un juego de palabras Ese juego de palabras, tal cual Nos comentan un poquito de qué va esta obra Cuáles son sus personajes Bueno, yo te voy a comentar desde el principio Porque con el señor Siempre nos juntábamos en los cumpleaños Guitarreamos Yo me di cuenta que el señor cantaba Cantaba muy bien Afina, improvisa Así como improvisa con la voz Con las palabras También lo hace con la música Melódicamente Y alguna vez me dijo Vamos a hacer algo Lo cual, viniendo de día, dije Algo me sugería Claro Me tocó medio raro Vamos a hacer algo Te vas a ver de mi casa Vamos a ver qué Y al tiempo me llama Y me propone hacer este espectáculo Que ya venimos haciéndolo hace, ¿cuánto? Cinco o seis años ¿Cinco años? Cuatro No me acuerdo No sé, Marcelo Vos soy que yo El tema es que yo, obviamente Como lo he hecho toda mi vida He estado acá en este mismo escenario Acompañando a cantantes Acompañando a otros artistas El señor dijo No, vas a actuar Flaco, yo no sé actuar Yo no actúo Yo me di cuenta Claro Sacate la ficha Y lo mismo insistió el hombre Insistió el hombre Y así salió esta obra Que es maravillosa Que es bastante tierna Y bastante seria al mismo tiempo Con muchísimo, muchísimo humor ¿Contámos más o menos la trama? ¿Querés contarla vos? La trama no El contenido Dale Porque yo desde que empecé a hacer teatro Empecé a tratar de ser Como ídolo mío Chaplin Contar obras Con temas gramáticos Del humor Entonces Para mí es mi maestro Chaplin En cuanto a eso En cuanto a que puedo transformar El dolor En una cosa Tiene Todas las obras Educando al Nene Que habla Hace 35 años La escribí Y habla del machismo Y los padres Que quieren que el hijo sea machista Y tratan mal A la hija Y tratan bien al hijo Para que esté más machito Y a la hija la reta Porque llega tarde Muy actual la obra La temática Eternamente La hicimos hace 35 años Con el El Quiroga Yo la escribí pensando justamente En esa desigualdad Cuando todavía las mujeres No iniciaban esta lucha Que han iniciado Que acompaño Y que me encanta De que esté Y bueno Entonces dijimos Bueno Que hagamos una obra Solo otra cosa Siempre trabajo Sobre mi experiencia Yo he visitado Como Marcelo también lo ha hecho Muchos lugares Donde no llega el teatro A las cárceles A los oficios Últimamente Estuve trabajando Antes de la Gran Pedrada Mendoza En el hotel En el Hospital Gailac En ¿Cómo es? En la cadena de Garrobal Ajá Y hablé con el director Me parecía una persona muy linda Muy agradable Me contó Un montón de viejitos Que estaban ahí Que no podían salir No podían salir Porque la familia No los venía a buscar A veces porque se habían muerto A veces por falta de recursos Entonces estaban enfermos Pero en el hospital Eran pocos Pero los quería Con mucha, mucha vocación De médico Me contagió Y ahí me puse a pensar Digo Pucha ¿Alguna vez escribí una obra Sobre esto? Como no escribo Yo le hablaba Y Marcelo me grababa No escribo No, no sé Nunca fui a la escuela Fui a la escuela Militar Pero no Llegué a General Y me retiré Este El Y dije un día Vamos a hacer una obra Sobre este tema Tan triste Y Conocí en el asilo En las cárceles Donde he ido varias veces A varios personajes Muy lindos Y en Quise recopilar Digamos ¿Qué pasa con un hombre A una mujer? Que están encerrados Muchos años Y lo tratan mal Entonces hacemos Una especie de humor negro Tienen la obra Por un momento Hay una parte Que Marcelo me dice Cuando llega Me dice Pero me dijeron Que eran dieros Primero llega Y dice Este es el asilo Final feliz Final feliz Y el guardia La tienda Y lo mira Que otro compañero ¿Cómo es? Gonzalo Gonzalo Aranda Lo mira nomás Y no le contesta Y lo mira Bueno Tráigame a los ancianos Para ponerlo acá Y cantarle Vengo contratado De cultura Entonces bueno Espera la guitarra Y no vienen Me trae a mí No me quedo así Y digo Y los otros ancianos Dicen No Están todos en la pileta Como están en la pileta No los vamos a sacar De ahí Ni locos ¿Un asilo del Estado Con pileta? Es el texto Decirle el texto ¿Un asilo del Estado Con pileta? Sí señor Los tiempos han cambiado Ajá Sí Bueno Y entonces me dice ¿Pero vamos a la pileta entonces? No andamos 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 Pero vamos todos Andamos Yo no soporto El olor a formol Qué fuerte Formol Sí a formol Y están todos ahí No los vienen a buscar Los parientes Entonces el guardia Toda la semana Una vez a la semana Los da la vuelta Con un palo Yo me tengo al lado Y los veo pasar Decirle Eh carlito Que era humor negro Era humor negro Se entendió Y es una sátira A los desvalidos Que están muchos presos A las cárceles Hacinadas Que hay en toda América Latina En las cárceles Que yo visitaba En Quito En Guayaquil En Ecuador O sea En todo Ecuador En Lima Es terrible Terrible ¿Cómo se hace Para abordar Desde el humor Una temática Tan delicada? Porque hay que encontrar Esa fina línea ¿No? Entre respetar Eso que se está Tratando El tema en cuestión Pero también No herir Ninguna susceptibilidad Exacto Es como bastante complicado Eso lo puede hacer Pocas personas Entre ellos El flaco Esta parte Que te acabamos de contar Es la parte más fuerte Más picante Claro Y que es Con bastante humor Y Pero el resto de la obra Tiene mucha ternura También Tiene mucho humor Y mucha ternura Porque El tipo que va A los asilos Este Va con la idea De sacar el trabajito Viste Hacer rápido el trabajo A irse Claro Y termina formando Un vínculo ¿Vos vendrías siendo ese tipo? Yo soy el joven Soy el joven Hace de joven ahí Le ponemos onda Muy bien Que te lo contras al flaco Entonces Hay una parte muy bonita Perdón Marcelo Hay una parte muy bonita Que él me dice Le digo ¿Y trabajás para Cultura? Sí ¿Y cómo? Sí Y me dice Le digo ¿Y te pagan? Hace ocho meses Que no me pagan Me dice ¿No? Y yo le digo Yo trabajé para Cultura Después hay una parte Que recito Improviso Durante veinte minutos Si quiere improviso No No sé si dispongamos De veinte minutos al aire Los tiempos televisivos Son otros Veinte minutos Y es por ti Yo trabajé para Cultura Hace veinte años Y eran distintas Las épocas esas Y me dice Si eres distinta Me dice Si todavía no me paro Marcelo ¿Y qué significa para vos Trabajar con el flaco? Porque me imagino Que aprendes mucho de él ¿Viste? Las leyendas del teatro local ¿Qué aprendes? ¿Qué te deja Trabajar con el flaco? Más o menos ¿No es cierto? No tan importante No, la verdad que cuando me llamó Y me propuso esto Fue un alegrón Es un regalo de la vida Para mí Un regalo Que yo lo digo Al final del espectáculo Para mí es un regalo Esas cosas que se atesoran En la vida Poder trabajar con el flaco Que yo lo he visto He visto todas las obras de él Seguiré Le he pedido autógrafo Cuando era chico Y de repente Que me llame a trabajar Y que todo se ha dado Desde la amistad Básicamente No es que nos propusimos ¿Viste? No, que se ha dado siempre Desde la amistad Me ha invitado a dar serenatas ¿Te acuerdas? ¿Sabes que me invitaste A dar serenatas? Este Para que lo acompañe Así Si les cuento esa cortita Me dice Hola, ¿podés el viernes Ir a A dar una serenata A una señora Que tiene 95 años Como mi mamá 98 años tiene Le tenemos que dar una serenata El viernes Dale, dale Listo, voy Colgo Cuelgo el teléfono Dejo el teléfono ahí Y vuelve a sonar El flaco Flaco, ¿qué pasó? No, falleció la señora No, no Obviamente me lo dice No, me equivoqué No era el viernes Era el sábado Ay, qué tremendo que sos Bueno, así todo el tiempo Todo el tiempo En la vida cotidiana Entonces, bueno Y esas cosas Más en los ensayos Cada ensayo Fue una Una masterclass De teatro Cosa que yo jamás Me lo hubiese esperado Yo aprendí Y él me enseñó Porque yo canto Te canté desde niño Pero creo que ese humor Yo lo tengo desde No te lo enseña nadie El humor Nada más que En mi caso Yo me doy cuenta Que es mi madre Que es mi madre La que me enseñó El humor O sea Era graciosa Aparte Yo me Siempre lo cuento Pero lo cuento otra vez Yo me creí en una vida miseria Con una sola pieza De cuatro hermanos Y yo Como cinco Con mi mamá Sin padre Pero mi vieja Nos contaba cuentos Nos cantaba Nos contaba chistes O sea Todo el tiempo La bandera En plena doméstica Y venía Y nos contaba chistes Nos sentaba todo Y nos cantaba cosas Cuando llovía Había una carpa Y la ponía en la pieza Porque se llovía mucho La pieza Que dormíamos los cinco Y ponía en la carpa así Y la tenía enganchada arriba La abría La ponía así O sea Se llovía la pieza Y nos cerraba todo Ponía una velita Y nos contaba cuentos Te leí Yo creo que eso Creo que ahí nació el actor Y después Después lo estudié Para otro tipo de teatro Que abogacía Pero Claro Porque el abogado Tiene que guitarrear Porque si no Este Y después A los 25 años De pedo Me encontré Con que me invitaron A hacer una obrita Y como yo Contaba chistes Hacía todo Me las paso haciendo Hablando Huevadas Hablando En castellano Claro Este Entonces Me llamaron Para hacer una obrita Y Paró mi carrera Empezó mi carrera No paró Nunca más El viaje La beca Videla Que me dedicó En general Para irme al exterior Y ahí aprendí muchísimo El exilio Claro Sí Sí Se entendió Sí Se entendió Sutilmente Porque Cuando salí Lloré Dormí en un parque Un tiempo En el suelo Con mi hijita chiquita Con mi compañera No sabíamos qué hacer No sabíamos plata ¿A dónde estabas En ese momento En Lima Habíamos llegado hasta Lima Cero plata Pasaporte vencido Estábamos ahí No sabíamos qué hacer Y ahí empecé a pasar la gorra En la calle Yo a actuar Y a pasar la gorra Y aprendí un montón De esa Praxis mía Cotidiana De trabajar con la gente Y sacar el chiste De la propia gente Y de lo Aprendí mucho Viendo Los vendedores Esos Que hacen Versos Para vender Entonces Que le pone mucho humor Le pone mucha bonda ¿No es cierto? Como un chileno Una vez que me encantó Que dijo Acá hay algún Estamos en Chile Habíamos venido A actuar en Chile Dice Ahí va a haber algún Queremos la par Con los hermanos argentinos ¿No es cierto? Aplausos por la Unión argentino-chile Y toda la gente Dice Bueno Hay algún argentino acá Y éramos Siete u ocho Nosotros Levantamos la mano Muy bien Aplausos para los argentinos Dice A ver Levanten la mano Los chilenos Eran como doscientos Los chilenos Devanten la mano Los chilenos Devanten la mano Y dice Chilenos A ellos Y creo que ese humor A mí me pega Me pega cantinfla Me pega el chavo del ocho Me pega el humor Sencillo Simple No insano Y qué bueno Que a pesar de las cosas difíciles Que te tocaron Vivir en la vida Como contás Parte de tu infancia Esto también dentro Del contexto de la dictadura Siempre le hayas buscado Esa beta De verle El lado luminoso A la vida Es decir Bueno Capaz que Desde este lugar Desde el humor Se puede salir adelante De hecho Así lo vi Es justamente eso Un tema serio Un tema Dramático Dramático Y lo que Lo que nos falta decir Que el nueve El sábado De las 21 a 30 horas Lo repetimos Ya que el 24 Que me acordé Por lo del exilio Que lo hicimos El 24 de marzo El día de la memoria Quedó mucha gente afuera A la cual le pedimos Mis disculpas ¿Cómo disculpas? Mira Le estamos regalando Otra oportunidad Otra oportunidad Para que vayan Este sábado A las 21 a 30 horas En el Teatro Independencia ¿Dónde compraban las entradas? ¿Cómo se consiguen? Por entradas web Entradas web Perfecto En la boletería seguramente Aparte saltas fresco Nos va a dar mucho frío Al aire libre En serio que bueno Y traerlo Bel Pinto Que nos acompañe Con la guitarra Ahí se va Y volviendo A este tema De la obra De lo que propone Así lo vi Seguramente muchos Se van a ir Con una reflexión Con una enseñanza Reemplantearnos Un poquito Cómo tratamos Y cómo incluimos A los adultos mayores En nuestra vida Porque si bien ustedes Lo abordan Desde el humor Y demás Como que les va a quedar Resonando Algo como decir Che Tengo cosas por mejorar Puedo hacer esto Por mi abuela Por mi abuelo Por mi viejo Por mi vieja Te deja como ese mensaje Totalmente Y te lo deja De una forma alegre De una forma positiva Decir Che Hagamos algo Pero de una forma Bastante positiva No es decir Hoy La culpa que me da Si no Te deja todo Te deja desde el humor Y bueno Sale desde ese punto de vista Perfecto Y a mí me inspiró Este médico El que hoy diré No sé yo Ya sigue siendo El director De la HILAC Cuando me dijo En la calle Me paró Y me dice Soy tal Soy el director Y me moló un poco De risa Y más Contarle algo A los viejitos Y le digo De viejitos Y le digo Ya está Me lo cuento al espejo Y me dice Este Y ahí empezó la historia Este Por lo cual Empecé a cranear la idea Después Por la amistad con Marcelo Y por el talento 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 En el estudio ¿No? En el estudio de la actuación De los dos Y bueno Eso fue el anillo De Isilovit Y es un éxito Hicimos un año y medio En el Café Sau Un año y medio casi Y ahora Y salimos en Independencia Sí Excelente Bueno Para no perdérsela Entonces el aplauso Para el plazo Que sea con todos los éxitos Y ustedes Bueno Ya tienen plan Para este fin de semana 9 de abril En la sala mayor De los mendocinos Teatro e Independencia Así lo vi Las entradas las consiguen así mismo Pero está bueno que se anticipen Comprando por entrada web Gracias chicos Gracias 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 por venir 21 a 30 21 a 30 No se olvide Puntual arranca Así que no llegue tarde Vamos a repuntar